Música Bienvenida María Cristina a nuestro nuevo canal de televisión 724 Cultura en Vivo Muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí en Mixur, de estar además representando esa cuota que tiene que ver con la música de la tierra, la música de las raíces, que es por lo que yo he trabajado Yo empecé en la música desde muy pequeña, cantando en festivales y ya cuando empecé también con la música profesionalmente entré a estudiar música como carrera en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, de la cual me gradué y allí fundé el dueto Trapiche Mole, que es un dueto con el cual recorrí el país estuve en diferentes festivales a nivel nacional, con este dueto tuvimos 18 premios nacionales Sí, la verdad fue un trabajo muy chévere, muy disciplinado además con el dueto tuvimos el gran premio Mono Núñez, que es el festival más importante de música andina colombiana y ya después de haber hecho este recorrido en Ginebra Valle y ya después de este recorrido empecé lo que es ahora mi carrera como solista, como María Cristina Plata Bueno, este trabajo María Cristina, ¿cómo te inspiras? ¿qué pretendes con este trabajo musical? ¿hacia dónde quieres llegar con él? ¿desde ese sentimiento? Pues la verdad yo soy amante de la música andina colombiana, yo soy amante de la música que tiene que ver con las raíces, como con acercarse al origen de dónde viene la música también entonces este disco que hice que se llama Todas las Flores fue también una búsqueda entre ritmos latinoamericanos que no fueran como tan comunes y pues empezar a generar allí repertorio nuevo e integrarlo a los ritmos de música latinoamericana entonces digamos que siempre mi objetivo es trabajar con la música de los países, de los lugares la música que identifica las zonas, que identifica las tierras, que eso es lo que me gusta mucho He escuchado uno muchísimo y me encanta y es Y pienso en ti Así es, ese es el que voy a cantar y es una canción que es en ritmo de pasaje llanero Ay, me falta tanto por decir Que siento que me ahoga el tiempo Tengo tantas cosas para ti Mi pequeño pedazo de comienzo Lluviecita que es sobre mi amado Empiezas a caer en oro Le hagas daño que es un extraño Que quiero conocer Y pienso en ti Quiero verte en la mañana Que anochezca Y que no te vayas Que cuando sueñes siempre encuentres lo que falta Que el pensamiento me lleve hasta tu casa No sé si eres para mí No sé si falle en el intento Pero no voy a desistir En tu beso se expande el universo Lluviecita que es sobre mi amado Empiezas a caer en oro Le hagas daño que es un extraño Que quiero conocer Y pienso en ti Quiero verte en la mañana Que anochezca Que anochezca Y que no te vayas Que cuando sueñes siempre encuentres lo que falta Que el pensamiento me lleve hasta tu casa Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Muchas gracias Bravo Gracias Hermosa canción Y gracias por deleitarnos con esa canción, María Cristina Cuéntame un poco de tu recorrido internacional Me cuentas que estuviste dos meses en Europa haciendo un recorrido Cuéntanos un poco de esa experiencia Sí, así es Hice una gira Afortunadamente Pues estoy muy contenta Porque creo que el sueño Bueno, por lo menos mío Pero también creo que de muchos músicos Es precisamente llevar la música a otros lugares Y hace poco tuve la fortuna de hacer una gira Por el continente europeo Una gira que comprendió siete países En la que hice doce conciertos Hice un recorrido en el que fui por Inglaterra Italia, Francia, Alemania, España, Austria, Hungría Entonces fue un recorrido bastante chévere Una gran experiencia Llevar además la música Que no es solo relacionada con los ritmos del Caribe Sino también bambucos, pasillos Como que mucha música también del interior Pues la verdad para mí fue una experiencia maravillosa ¿Y cómo te recibió el público? Por supuesto me imagino que fantástico Pero cuéntame un poco más allá De cómo vas en esa producción Cómo te encuentras la primera vez con ese público Que es absolutamente inhóspito para muchos artistas La primera vez que van a un país diferente Pues cada vez que llegaba a un lugar Era un misterio Porque yo pensaba Ahora que llegue a Alemania Por ejemplo ¿Cómo va a ser la gente que va a pensar de mi música? Y aparte porque también la gente Tiende a tener una idea De la música de los países muy cerrada De pronto uno piensa Colombia es el vallenato O es la cumbia Y ya Y cierra ahí como el punto Entonces Pues era para mí siempre un misterio Pero afortunadamente La gente recibió muy bien la música La gente se acercaba además A decirme que a pesar del idioma Que a pesar de no entender De pronto lo que estaba diciendo Transmitía a través de los arreglos Como un poquito De lo que tiene que ver con la música de Colombia Deléitanos con otro tema Por supuesto el tema del álbum Que es Todas las flores Yo no sabía lo que era tu amor Lo imaginaba de otro color Yo me acercaba sin sospechar Que de a poquito me iba a enamorar Tú me creaste con tu voz Me regalaste un buen corazón Y entre las aguas que hay para beber Tú me dejaste escogería Que a veces yo me alejaba Tú me regalaste todas las flores Es que tú me diste todas las flores Tú te llevaste los sin sabores Tú me curaste del mal de amores Sí Te convertiste en miles de inspiraciones Me regalaste muchas razones Me regalaste muchas razones Me regalaste muchas razones Ahora tú y yo andamos de amores Estar hoy en un evento como este ¿No te parece? Claro que sí La verdad es un evento muy chévere Muy importante para nosotros los artistas Y también para el mercado De la industria cultural Y pues es invitar a la gente También a que se informe A que vea lo que está pasando en Mixur Mi showcase Porque yo estoy como showcase en Mixur Va a ser mañana a las 7 y media de la noche En el Salón Patagonia Entonces invitar a la gente que se acerque También a que ingrese a las redes sociales De María Cristina Plata A www.mariacristinaplata.com María Cristina Plata Nuestra gran invitada Con lo que tú quieras cerrar Y regalarnos este último Tarde romántica maravillosa En este marco ferial de Mixur A través de Canal 724 Cultura en Vivo Yo sé que nunca, nunca vivirás la vida Como yo quisiera Yo sé que no eres mala Pero no te importa lo que yo te quiera Es triste despedirse cuando sea querido Corazón a corazón Pero el amor se acaba Aunque se quiera mucho Aunque se quiera mucho Y desgraciadamente tu maldito orgullo destrozó mi amor Cuando los años pasen Y mi dolor se acabe Te juro por mi madre Que con mucho gusto te recordaré Por los momentos grandes Que sin querer me diste Ya pasará la vida Pero yo mi vida no te olvidaré Cuando los años pasen Y sin querer te encuentre No vayas a mirarme Con el odio infame De la desesperación Porque el amor de mi alma Se lo entregue a tus ojos Y aunque quisiera odiarte Seguirás viviendo En mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!